¿Qué es lo que siempre hablamos, porque es lo que nos gusta al ser humano, hablar de lo que hacemos bien? Que viene asociado a una pérdida, ¿vale? O sea, si tengo un 20% de conversión significa que tengo un 80% de pérdida, ¿vale? Yo eso lo asocio al FAC Index, ¿a cuánta gente estoy molestando? ¿A cuánta gente estoy molestando realmente, no? Porque si solo convierto a un porcentaje tan pequeño como este, un 20%, estoy molestando a un 80%. Estoy quemando un 80% de la gente que entra a mi FAC, de mi mercado, ¿vale? O podéis decir, no, bueno, es que a lo mejor no estaban interesados, entonces ¿por qué se registraron en primer lugar? Porque tú les prometiste algo que no haces, bueno, pues cuidado con esas cosas. Por eso yo le doy muchas vueltas a esto, ¿vale? Entonces, conversión y pérdida, clarísimo, ¿no? Siguiente, hay una cosa muy importante en el FAC Index, no sirve de nada que yo incremente muchísimo la captación si no lo convierto en ingresos, o sea, si no lo llevo hasta el final del FAC. O sea, yo podría llegar, de hecho, me pasó, que cuando empezamos a trabajar un periódico, el periódico La Razón, llegó y nos dijo, quiero muchas visitas. Y le dije, ya, pero bueno, esas visitas querrás que conviertan en algo, ¿no? No, 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 quiero muchas visitas. Ya, pero bueno, o sea, que esas visitas, no, no, es que quiero crecer mucho en el Comscore. Bueno, Comscore es lo que identifica el top de periódicos, si estás en el top 5, hay marcas que solo invierten en el top 5 periódicos, les da igual cuál es él, hay marcas que solo invierten en el top 10, entonces si tú estás ahí, pues consigues más anunciantes de mejor calidad y dejas mucho menos a lo que son las programáticas y demás, tienes más, más, o sea, ganas más pasta, básicamente, ¿vale? Sí, sí, tal cual, es que fue así durante un tiempo, entonces bueno, pues le metimos muchas visitas, o sea, creamos productos alrededor, o sea, fue muy fácil, porque La Razón es un producto que es para gente más mayor, entonces lo que hicimos fue, pues, un sistema de sorteos para influencers, muy jóvenes, yo sabía que era práctico que no tenían, pam, tomate la Jibo, lo que quieras, y luego ya cuando pasó un año, ya les habíamos subido de dos y medio a seis millones de visitas en Comscore, claro, y en un momento me dicen, bueno, ahora necesitamos suscriptores, y yo, claro, eso es lo que hablan en un primer momento, y empezamos a trabajar en suscriptores, ¿por qué? Porque no tiene ningún sentido que yo te consiga muchos millones de visitas si tú no los rentabilizas, si no hay una conversión al final, al final del funnel, hay que ser coherente, entonces cuidado con la gente que contratéis para trabajar en este funnel, cuidado cuando lo hagáis vosotros, no os equivuquéis, no vale de nada que me damos mucha gente en mi site si no convierten, ¿vale? De hecho, lo primero que hay que hacer, idealmente, sería hacer que el funnel funcione lo mejor posible. Y luego hay otra cosa fundamental, que son los criterios de paso, esto, siempre hablamos del funnel, pero no de los criterios de paso, oye, ¿por qué una persona ha pasado de la primera etapa a la segunda? Bueno, porque se ha registrado, ¿por qué pasa de la segunda a la tercera? ¿Por qué vuelve? Vale, o porque sabemos que, en este caso, sabemos de forma inequívoca que ha entendido perfectamente de qué va mi producto. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo que de forma inequívoca? De forma inequívoca es que las métricas que están diciendo lo ha entendido, ¿vale? ¿Cómo lo ha entendido una persona? Por ejemplo, Instagram, ¿vale? ¿Cómo podríamos decir que una persona, simplemente mirando las métricas de uso de la primera vez que ha accedido a la aplicación? Podríamos decir, de forma inequívoca, que ha entendido de qué va mi producto. ¿Qué métricas? Venga, alguien se atreve, hombre, alguien tiene que hablar, porque si no, estoy hablando de otro rato. ¿Sigue gente? ¿Sigue gente? ¿Follow? ¿Cuántos? ¿Cuántos follows tiene que hacer para saber qué?